Un bonita Una canción Mira ¿Lista? Ven Ven, mira, mira, mira Hasta el gato quiere bailar Wow ¿Qué pasa? ¿Dónde está La otra parte De mi corazón ¿Qué? ¿Dónde anda Dónde Vivirás ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Le gusta la luna? ¡Eh! Mira Maná, mira ¡Bravo! ¡Dime, papá! ¡Qué padre! Sí, mamá Todavía cala ¡Qué padre! ¡Qué padre! Jéjéjéjéj, jeájéj, jeájéj ¡GCTARRGO! El gato, el gato, el gato Vamos a subirle, vamos a subirle Bravo Gato, gato Slamme, slamme, slamme Slamme, slamme Se acabó Slamme, slamme